¡No! ¡Pero que se le! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Pasa, sí, amigo! ¡Toma, tú que me lo dices! ¡Toma, eres! ¡Adiós, adiós! ¡Para, tú a las chicas! ¡Pomita! ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola chicos, el sonido de la cinturidad de la cinturidad ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Cómo te voy a ir? Así, si suena para toda la gente de vida, ¡correcto! A veces con las palas, a poco con las palas, a poco con las palas ¿Cómo estás tú? Sí Para hacerlo de acá Una vez me congresé, que amor igual no quiere Entonces se me ya dijo que, me amaba bien ya Ahora es que acuérdate de vivir sin cesar De vivir no pasar bien, pues vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Si tú y yo, volvemos a ganar Igual, gané lo condena, y con mi calor, en la vida Te digo solo por tu amor Y yo soy el amor, ¿cómo estás tú? Por eso le convence, mi amor es bueno bien Entonces ella dijo que no estaba aquí en la piel Ahora que tiene la vuelta de la luz, el vino sin cesar El vino no va a saber que no vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si no ganas en el sitio? Y yo, porque vamos a ganar antes Igual, que ayer, todos ganan, y con mi calor La vida Vivo solo por tu amor Y yo, porque vamos a ganar antes Y yo, porque vamos a ganar antes Y yo, porque vamos a ganar antes Igual, que ayer, todos ganan, y con mi calor Y yo, porque vamos a ganar antes Y yo, porque vamos a ganar antes Sigue, 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 así es, a ver Todo el mundo con la mano, con la cabeza Con la mano hacia la derecha Y la otra mano, con la patita A ver, si ya estamos en la patita Hacemos así, por supuesto, bateando Con las palmas, 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 ¡Gracias! 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 Este cuando lo de mi corazón ...es un corazón que me está matando ...es un corazón que me causó Esa mujer que me estoy amando El amor a un hombre que me hizo Me tiene rojo por sus pecados A mi amor y mi amor A los gritos de un beso A los gritos de un beso Yo me tengo la vida de mi amor Alce la mano, alce la mano si él está gozando Alce la mano, alce la mano Alce la mano si él está bailando Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cintura A mi destino, mueve el destino Mueve el destino, mueve el destino Las palmas, para la salida, para la salida Mueve con las palmas Que lo diferen, que lo diferen Así que bolita Mueve el destino, mueve el destino Y vamos a suscribirte Mueve el destino, mueve el destino Mueve el destino, mueve el destino ¡Wow! 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 ¡Gracias! 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 Tú sabes cómo todo me gusta hacer así pero está la mujer sin la cervecita yo lo voy a tomar, no te vas a tomar a ninguna madre sin la cervecita ¡Gracias! 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 En esta situación ya no la aguantó, pero esto me pasa todo, porque esta cosa No pasa todo de todo, yo no te acabe, no lo debes, yo no te acabe Abre las bolas, baila las bolas, baila las bolas, baila las bolas No pasa todo de todo, yo no te acabe, no te acabe No pasa todo, yo no te acabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!